Son las 5 de la mañana, ahora sí, 14 grados 5 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 87 el porcentaje de la humedad, el viento sopla a 11 kilómetros desde el noreste, estamos juntos hasta las 6 de la mañana, todavía nos queda una horita de programa, en un ratito se viene Fran Morales DJ y Solana Carrega, van a hacer música en vivo en nuestro programa. Cuántas cosas que tuvimos esta semana, estamos cerrándola con un broche de oro, hoy programón, por supuesto, el de 0 a 6, y recuerden que estamos con Hashtag, como siempre, y ya somos Trending Topic en la República Argentina, hoy, En general, quiero cantar, arroba hace 5 de la mañana, el de 0 a 6. El fin de semana dice nuestro grab, ¿por qué? Y porque sí, porque está bueno hacer cucharita, porque está bueno quedarse en casa, abrazado, mirando la tele, escuchando buena música, viendo una buena peli, comiendo pochoclo, chocolates, tomando un cafecito y una chocolatada. ¿Cuántas cosas se pueden hacer cuando llueve? ¡Dios mío! Bueno, ¿les cuento algo? En exactamente 59 minutos arrancan mis vacaciones. Yo me voy, pero se va a quedar acá con ustedes, Dieguito Moranzón, y por supuesto con Ávila Asalle, con Kimme Grandinetti, con Tito Monteiro, con Fede Levy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lasalle? No sé dónde está chistando Lasalle. Vení, vení conmigo que estoy acá con Solana, que necesito hablar con ella, porque yo además, quiero saber, ahora viene Fran, para un cachito, para ahora viene Fran, primero quiero hablar con Solana, porque no hablamos con ella, de hecho yo no sé absolutamente nada, ni cuánto está, ni demás. A ver, mirá cómo llueve, Che. Y a las 5, 2 de la mañana, ya estoy con ella, que es una mezcla de Brenda Gandini con Julia Senko, para mí una divina Solana que está acá, que además de vernos todas las noches, siempre compartimos con ella la música suyo. Pero quiero saber, ¿cuánto hace que te dedicás a la música? ¿Cuánto hace que cantás? Empecé a estudiar canto cuando tenía 14, 14 y 15 años, así que hace muchos años. Dejémoslo ahí. Hace como 5 años. Exacto, estos años y medio, poné. Nunca lo sabrán. No, y me parece muy bien. No, no lo van a saber. Y empecé a estudiar música cuando salí del secundario, música, música, cómo escribirla, cómo escucharla, a interpretarla. Bueno, eso es algo muy intuitivo de cada uno, ¿no? Porque sale, yo creo que cada artista tiene su interpretación de las cosas. Sí, por supuesto. Pero yo me dediqué a tratar de entender la música de fondo, o sea, todas las rítmicas, las métricas, acordes y melodías y escalas y todo eso que te vuelve loco. Uy, no. Y actualmente estudio saxofón en el conservatorio. Uy, qué lindo. Así que algún día me voy a animar a tocar, pero todavía soy un queso, así que no lo voy a hacer. ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil. Tiene miles de teclas. ¿Qué es lo más difícil? O sea, coordinar la respiración con los dedos, ¿qué es lo más difícil? Encontrar la nota. Lo que pasa conmigo con la respiración es que como yo venía a estudiar canto, para mí fue fácil la respiración. El programa es, no sé si tal vez a la colocación de los dedos te acostumbrás. El programa yo creo que está en la velocidad de los dedos. Ah, tal cual. Eso fue un queso pasando y de repente para subir de octava tenés que tapar todo junto y a veces un dedo te reacciona un poco más neto y te chifla el caño y es un desastre. Eso. Más acá. Eso, claro. Un poquito más cerca. Y entonces, además a todo esto, te pusiste a cantar con Frank Morales, DJ, que es nuestro artista además. En realidad, él me eligió a mí. Él un día se acercó. ¿Cómo andás? Hola, Frank. Ahora te saludo. ¿Vení a ver? ¿No te dejé el labio marcado? No, mejor. Ah, bueno, bien. Buenísimo. Ahora tú. ¿Cómo estás? Pero yo muy bien y encantada que estén acá los dos a hacer justamente esto, que es lo que vos hacés con nosotros todos los sábados a la madrugada y que hoy estés acompañado por esta preciosura además. Bueno, es la idea de venir a presentar una canción que se llama Remember, que hemos hecho en conjunto con ella. ¿Por qué a ella? Y porque realmente vino al principio de este año, creo, acá, de unas 5. 17 de abril. Por ahí. Y la escuché y dije, ella es la voz justa para mis canciones. Mis canciones. ¿Sí? Mira vos. Para mis canciones, sí, sí. Como también tantas otras, digamos, que estuve eligiendo para hacer con otra gente, obviamente, pero con ella voy a hacer la mayoría. Estoy seguro porque es una gran profesional. ¿Se entendieron al instante cuando empezaron a trabajar? Es más, el tema que vamos a tocar ahora y que ella va a cantar, le hice escuchar en mi casa y la letra lo sacó a los 10 minutos. Estamos hablando que escuchaba, 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 escuchaba y la melodía lo sacó a los 10 minutos y escribió y todo en inglés. Y una cuestión, para mí me sorprendió totalmente y dije, no. Qué bueno eso. Es un gran talento. Salió. Qué bueno eso, eso se siente. Sí, igual tiene también mucho que ver con él. Siempre, digamos, me dio el espacio y la comodidad como de poder poner un poco de lo mío en sus canciones. O sea, él me pasa mucha pista y mucha cosa y yo voy escuchando y confía, digamos, en que, o sea, gracias a él yo me puedo expresar mediante las cosas que él me pasa. O sea, me da el espacio para poder hacerlo. Está muy bueno. La verdad que han hecho una dupla maravillosa. Bueno, van a ser un montón de más. Un montón de temas más. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy se llama Remember. Bien. Lo canta Solana. Solana, sí, no es Solana Carrera. Solana. 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 Twitter, digamos Twitter. Twitter, arroba Solana Music. YouTube es arroba Solana Music Oficial. Bueno, en realidad, youtube.com barra Solana Music Oficial. Y en Facebook me puedes encontrar como facebook.com barra Solana Music. Bien, bueno, ¿y a ti? Y Twitter. Señor artista ahora. No, 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 no. Twitter, Facebook, SoundClub, YouTube, el mismo usuario, Fran Morales DJ. Bien. Para dos. Perfecto, entonces los escuchamos. Dale. Dale. ¿Llamos? Buenísimo. Vamos. 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 Na, 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 na. I know that the world keeps saying and that you believe the speed you get is playing inside. I know you can turn the wind. I know you can turn the wheel, the randomness of light is slowly hitting the light. Remember how I know. Remember how I know. Remember what you know. Remember the secret inside. Remember the secret inside. Remember the story that leads us to glory. How memories bring us the past. Let's get the distance out. 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 Let's get the distance out of light. Let's get the distance out. Remember how I know, remember what you know, remember the secrets inside Remember the story that leads us to glory, how memories bring us the past out of Remember how I know, remember what you know, remember the secrets inside Remember the story that leads us to glory, how memories bring us the past No distance, no distance, no distance out of light Let's get, let's get, let's get, let's get, let's get the distance out of light No, 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 maravilloso, me encantó, buenísimo Contame una cosa, me vengo para acá Vos estás, porque te estaba mirando en los monitores, vos estás tocando el órgano Y estás manejando por la compu y por la tablet todo lo que va pasando Por la tablet, sí Por la tablet Sí, bases y acá están los instrumentos, digamos, con lo que dice la canción Todos los efectos Por ejemplo, a ver Bueno, con este teclado se puede hacer millones y con el... No, es impresionante Es impresionante No, muy bueno Bueno, tiene todos los efectos Que le puse a la canción Acá está el bajo El famoso bajo Bueno, sería como una orquesta ¿Una orquesta en la computadora? Sí, totalmente Pero esto es... En mi época se pasaba bandeja, Fran, ¿entendés cómo es esto? O sea, la persona que pasaba música tocaba el disco No sé si decir que es difícil y fácil, ¿no? Es terrible, muchachos Una cuestión de secuenciar todo y mantener el tempo, digamos, de la canción con el bajo y todo eso Es una cuestión difícil Es como que estén tocando todos los... Yo te veía que vos estabas con el órgano, tocando esto, tocando aquello Y decías, wow, necesita como cuatro manos Y dije, qué coordinación Además, mirar todo O sea, tratar de que todo esté en su lugar Es una coordinación extrema La verdad, muy buena Por eso no la miré, viste, en muchos momentos Pero tenía, viste, pasa que no me puedo... No, no te podés concentrar No podés concentrar No podés sacar la cabeza de ahí Porque si no también te vas de los acordes que corresponden Claro, y él ya se pierde Exacto Entonces, hay que llevar... El tema como lo hicimos Tiene que sonar así No, y sonó Muy bueno ¿Están preparando otro? Sí, sí, totalmente Estamos preparando Estamos trabajando en otro Ahí, ahí, por ahí Sinceramente... No No, porque no está terminado Y no me gustaría que se lo largue así Que no esté terminado con la base y nada de eso Bueno, entonces hacemos una cosa Sí ¿Nos vamos a ir a la pausa? ¿Con ustedes dos haciendo otro poquito? Sí, de la canción ¿Dale? ¿Hacemos otro poquito de la canción en vivo? Sí, total ¿Podemos? ¿Nos despedimos entonces con ellos, Rodito, antes de ir a la pausa? Escuchamos un poco Buenísimo, dale Hacemos eso ¿Los escuchamos otra vez? Me encantó ¿Y qué tal si...? ¿Qué? Ella lo hace con el bajo solamente ahí A capela Ahí está ¿Lo haces? ¿Te animás? A ver, dale Sí, vos acá haces el jefe Comienza cuando quieras ¡A ver, dale You can turn the wheel The randomness of light is slowly Hitting the time Mañanas Argentinas Líderes absolutos en el Prime Time de la mañana Javier Díaz y Daniela Ballester Primero C5N Segundo TN Puente y Bope Y continuamos liderando de 5 a 6.50 Con bien temprano Mariela Fernández De 14 a 18 La tarde Melina Fleiderman y Guillermo Favale A la mañana Nos elegís con Javier Díaz y Daniela Ballester Mañanas Argentinas Seguimos creciendo día a día Para brindarte toda la información Porque nos seguís eligiendo C5N Líderes absolutos ¿Le molesta si me da vuelta el milagro de soja? ¿Y esa cosa no? ¿Qué está haciendo? ¿Vuelva a retobar? ¿Es eso? ¡Halga de acá! Esta mirada me chifra el gorro Y el moño Un día él cocinó Un día él cocinó Ella de nuevo gritó Mostachó les cortó Ella otra vez gritó Pimienta le tiró Y yo Y yo